Salud Yo estoy jugando en un carro pa' cabrón Sobra mami pa' mi vacerón Tengo ropa cara pa' montar Si sigo así me voy a comprar la calabro Porque me suena el gas, 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 gas Ando forrado en gas, 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 gas Mucho mami, mucho gas, 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 gas No tengo pijas de gas, demasiado gas Ella quiere que yo le meta Que me suene mis lompetas Ponte aquí, me enseñamos una c***a Dale pa' ya que no come cheta Muevelo mami y de arriba abajo Mueve esa champa no es que relajo A tu novio mandalo pa' el carajo Y disfruta lo que el pequeño te trajo Porque no sobra el gas, 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 gas Ando forrado en gas, 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 gas Mucho mami, mucho gas, 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 gas Botando pila de gas, demasiado gas Y tráeme a tu amiga también Pa' pasarla muy bien Pa' que vean como vuelan los billetes Y tráeme a tu amiga también Pa' pasarla muy bien Pa' que vean como vuelan los billetes Mucho diré. Machuca, 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 machuca. Machuca, 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 machuca. Machuca, 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 machuca. Solo el sueño de un par de envidiosos. Ellos sufren con lo que yo goce. Hacen comentarios venenosos. Por eso en la noche su jeba me goce. Ella me llama, a mí me quiere sentir. Ella sabe que yo soy pa' mi tío. Que si salgo a cantar no me pido, que tengo lo mío y a nadie le pide. Y que me sobra el cash, 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 cash. Ambro borrado el cash, 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 cash. Yo ya me habí mucho cash, 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 cash. Botando vida de cash, demasiado cash. Y dame a tu amiga también pa' pasar a mí. Pa' que vean como buena los billetes de si. Yo ya me imagino tu amiga también pa' pasar a mí. Pa' que vean como buena los billetes de si. 971... Laura Ma chunga, Ma chunga, ma chunga, ma chunga. Ma chunga, ma chunga, ma chunga, ma chunga, ma chungak. Mua chunga, ma chunga, ma chunga, ma chunga, ma chunga. Ma chunga, ma chunga, ma chunga, ma chunga, ma chunga, va. Mucho dinero. Ya. Ya! Con la barra, Shimala de Telao, Bondi Bang, la oficina de Greville, Dinkri, Draco, ¿ya hicimos? Felizando yo. Plane Record, New South. Yeah. Y dame a tu amiga también, pa' pasarla a mí, pa' que vean cómo huelan los billetes ese. Y dame a tu amiga también, pa' pasarla a mí, pa' que vean cómo huelan los billetes ese. Yo soy el sueño de un par de envidiosos. Ellos sufren con lo que yo gozo. Hacen comentarios venenosos, por eso en la noche a su jeva me gozo. Ella me llama porque quiere efectivo. Ella sabe que yo soy pa' impartigo. Que ese insalgo haga tan normal.